Yo tengo talento Continúan las audiciones para participar en el primer concurso barranqueño Yo Tengo Talento Por eso si usted considera tener aptitudes en el canto y no se ha presentado a audicionar Tome atenta nota de las fechas y lugares donde podrá hacerlo próximamente Viernes 12 de octubre, 6 de la tarde en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo Sábado 13 de octubre, 6 de la tarde en la Polideportiva Blanca Durán de Padilla del Barrio El Recreo Domingo 14 de octubre, 6 de la tarde en la Polideportiva del Barrio El Cerro Lunes 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Comercial San Silvestre Este concurso está diseñado para resaltar el talento y aptitudes que tienen los barranqueños en el canto Allí pueden participar personas de todas las edades Mi nombre es Allender Orozco y yo tengo talento Mi nombre es Laura Alejandra Martínez y yo tengo talento Mi nombre es Cristian y yo tengo talento Yo soy Luis Alberto Reyes y yo tengo talento Jorge Luis Aranaya Pico y yo tengo talento Mi nombre es Diego La Rota y yo tengo talento Mi nombre es Jessy García Flores y yo tengo talento Mi nombre es Andrés Duarte y yo tengo talento The Freaky Freaky Master, yo tengo talento El reality show y todo su equipo técnico ha recorrido varias comunas de la ciudad con el único objetivo de cazar el talento de los barranqueños Recuerde que las audiciones se extienden hasta el próximo 15 de octubre Tengo talento Amén